Hola Leo, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Esto va a ser una lectura para Leo, Sol, Luna, Venu y Ascendente para las próximas 48 horas. Va a ser una lectura general, así que no va a resonar con todo el mundo. Pero para aquellos que resoneis, ya saben que pueden conseguir una lectura privada, hago la decisión. Estas son dos letras, Leo y dos números, que van a ser importantes para estas 48 horas para ti. Letra C, el número 3 para ti. Y letra Q, el número E, 17. Ok. 17, el 3 es la manifestación de la... O sea, cuando ya empezamos a ver nuestros deseos manifestados. Y el 17 me representa la victoria también. La Q me habla, o sea, en inglés Q, Queen, una reina, por ejemplo. La C. Y el número 3. C de casa. Para cada uno de ustedes va a ser diferente. Ok. Así que lo aplican a su situación. Pero eso puede ser la letra con la que empieza una persona importante. O un mensaje que te quieren dar las cartas. A mi mamá. Entonces, lo que te dice el oracio es la primavera. Bueno, como la primavera ya la hemos pasado, esto se trata sin duda de un nuevo comienzo. ¿Vale? Estás creando algo de ojo. ¿Vale? O ha empezado una nueva relación, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. ¿Vale? ¿Vale? Hay esa energía de renovación en el ambiente. ¿Vale? Y si hay algo que pidieron, está en proceso de manifestación. ¿Vale? Ya puedes tener por seguro que tienes tu victoria asegurada. Si hay algo que tiene que ver con el hogar o... O sea, esta carta representa también todo lo que es nuestro bienestar. O sea, el lugar donde nos... El hogar donde nos criamos puede ser un lugar que es importante para ti. O un lugar en el que tenemos buenos recuerdos con esa persona, esa pareja en particular. ¿Vale? Esta persona vive en un lugar pues muy así con... Muy agradable. ¿Vale? De estar alrededor. ¿Vale? Puede ser un listo de residencia. O una casa así... Como un chalé. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Cosas así fuera de lo habitual. Pero sí, representa sobre todo algo sobre el hogar. Aquí. O una relación. O sobre un lugar que es muy importante para ti. O un lugar donde... Puede ser... Alguien de tu infancia. ¿Vale? Que conociste en tu infancia. O que tiene que ver con ese lugar especial. Ahí no lo comienzo ahí. O muchos pueden estar incluso empezando a mudarse o van a cambiarse de lugar. Bueno, pues vamos ahora con el tarot. A ver, a ver qué te dice el tarot. ¿Vale? Si esta persona todavía no ha aparecido. Este nuevo comienzo. Si está acercando a ti, muy lentamente. ¿Vale? Muy lentamente. Despacito, pero seguro. A ver si tú eres una persona que está soltera ahora, independiente. Esto me da esperanza, ¿vale? También me habla de que está siendo guiado o guiada, Leo. Hacia este nuevo comienzo. También si esa... Me habla de un signo de acuario. O una persona o algo que para ti, ¿vale? Porque esta carta también puede hablar de nuestro sueño, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con lo que tú más anhelas, ¿vale? Esa vida que tú más anhelas, tu ideal, tu vida ideal. También me puede estar hablando de que tú lo ves como una estrella, como inalcanzable. O una persona en particular. ¿Ok? Entonces tenemos el nueve de espadas invertido. El diez de copa. El seis de copa. Sin duda, alguien de tu pasado. La emperatriz. Y tenemos con el número tres, ¿vale? Que también me habla de la emperatriz. La emperatriz es la de Queen of the Queens. La reina de reinas. Ella es la que lo tiene todo. Todas las cualidades de una reina. ¿Vale? Aquí, pues hubo una ruptura o algo, ¿vale? Estamos hablando de alguna... Si una amistad, una persona falsa, ¿vale? Este colgado aquí. ¿Ok? Te veo en un momentito. Entonces, Leo. Los fantasmas del pasado, ¿vale? O de una relación de tu pasado. Puede que se estén interponiendo entre tú y tu relación presente para los que están en una relación. Porque estás estancados en esta persona de tu pasado. Que puede ser signo, sagitario, piscis, escorpio, cáncer, tauro y libra. ¿Ok? Esto se está interponiendo de alguna manera en tu felicidad. ¿Vale? O en tu futuro. Que tienes un futuro brillante. Pero lo que pasa es que estás estancado o estancada en una situación que terminó mal, ¿vale? Terminó en una enemistad del pasado. ¿Vale? Una relación que ahora mismo no son muy amigos o soy enemigo directamente. ¿Vale? No hay confianza que intertúe a esta persona por alguna razón. ¿Vale? Alguien dejó atrás a la otra persona. O abandonó la relación. Pero todavía está estancado o estancada en esos fantasmas. Eso lo es. Porque hay otra persona. O sea, esta relación te hizo. Si tú eres esta mujer. Esta emperatriz. Esta relación te hizo sentir como que tú no valías nada. O las relaciones en general que has tenido en el pasado. Y... Ahora. O sea, estás despertando a tu verdadero valor. A quien eres en realidad. Y a quererte a ti misma y a valorarte. ¿Vale? Por ti misma. No por lo que otras personas dicen o piensan. ¿Vale? También puedes acercarse a esta persona de tu pasado. En plan... En plan... En plan... Es en plan falso. Esta persona es falsa. Quiero obtener algo de ti. ¿Vale? O si eres tú a esta persona. Porque te estás acercando a esta persona otra vez. Porque quieres... Obtener algo de esta persona. O si eres tú a esta persona. Pero no realmente... Eh... Porque no hay confianza ahí. O sea, es como algo... Una atracción. Si hay atracción... ¿Vale? Es superficial. ¿Vale? No hay más atracción más allá. O como sea... Que se ha... Roto esa conexión. De alguna manera. ¿Ok? ¿Estás estancado o estancada en esa relación? O en ese amor del pasado. En esa memoria del pasado. Es lo que no te deja avanzar. ¿Ok? Bueno, esta ha sido tu lectura. Para las próximas 48 horas. Un besito. Y yo lo veo muy pronto.